Chicos, uno de los videos más pedido por ustedes fue el rango de precio de iconos, mucha gente me lo había estado pidiendo desde hace meses Y finalmente hemos hecho uno de ellos, hemos incluido todos los iconos que hay actualmente, tanto los baby como los moments Aunque van a ser más los moments los que van a aparecer debido a las alturas del juego en la que estamos Además de esto chicos, quisiera saber en comentarios, ustedes tienen que decirme cuál rango de precio es el que quieren que se venga Si es que alguno de países, alguno de ligas, ustedes deciden, así que yo voy a estar leyendo Y bueno, si este video tiene suficientemente apoyo, podemos hacer también una segunda parte o también recomendando algunos iconos más Dicho esto chicos, también quiero decirles que estoy en directo todos los días, ya saben, en la plataforma morada Estamos siempre ahí, recibiendo la hora del contenido, jugando a Food Champions Y vendría bien que se pasen por ahí por si tienen alguna duda o alguna pregunta Antes de empezar chicos, como siempre, un mensaje de nuestro sponsor FIFA Coin es la página más segura para comprar monedas Es rápido, fácil y sencillo Simplemente entra a fifacoin.com, selecciona las monedas que quieres obtener Y con el código SAMU obtendrás un 5% de descuento Fifacoin.com es tu mejor opción Y bueno chicos, empezamos con los arqueros Y acá se va a romper algo que yo les digo siempre Y es, no daste mucho en los arqueros Pero como estamos haciendo un rango de precio de iconos Pues es inevitable Mencionar que hay arqueros caros Medio caros y muy caros Porque para mí, pagar 85 mil monedas por un arquero De por sí, ya es caro Pero vamos a hablar un poquito más allá de ellos Ustedes van a decir, oye, ¿por qué no has incluido Smakel? ¿Por qué no has incluido la versión Baby de Yashin? Chicos, el tema de los arqueros es muy random Y les puedo decir que no he incluido más arqueros Para no hacer esto muy extenso a nivel de arqueros Porque ustedes saben que los arqueros a veces funcionan bien Y a veces no funcionan tan bien con cualquier jugador Así que yo les digo algo simple Si a ustedes un arquero les va muy bien Y están usando ya sea un Smakel Baby, un Sage Prime Todo ellos, manténganlo No lo cambien Así que yo solamente voy a hablar un poco desde mi punto de vista De lo que he podido probar Lo que me han parecido los mejores arqueros Y con algo de fundamento Porque, bueno, los he podido usar durante algunos partidos Primero voy a empezar con Seth, chicos Un SBC que salió hace tiempo Bueno, un juego que salió en SBC Que a mí personalmente me gustaba mucho Por los reflejos que tenía Lo único que le aplica era el Sake Pero por lo demás Me pareció un arquero con muy buena ubicación Agarraba muy bien los centros Y sobre todo, muy bien en el uno contra uno Por otro lado tienes a Bandersar Medio Sí, también está el Baby y también está el Prime Pero ¿Por qué por el medio, chicos? Porque me parece un arquero más equilibrado Con buenos reflejos Con muy buena velocidad Con un buen posicionamiento Y un Sake que creo que está bastante bien, chicos Al final, este Bandersar ayuda muchísimo por la talla Hay gente que lo quiere justamente por ese lado Pero a mí personalmente me ha ayudado mucho Durante un tiempo que lo estoy utilizando Ya cuando, bueno, todavía no había iconos Moments Actualmente te puedo ayudar a ese link verde Con Bandai y con Timber Por si alguno de ustedes utiliza holandeses Y por lo demás, pues ya sería cuestión De ver con quién lo emparejas Finalmente, chicos Tenemos a los Arqueros Moments Bandersar, Casillas y Yashin Bandersar en este aspecto, como pueden ver Mejora en todo con respecto a la carta medio Menos en la velocidad Donde creo que a veces es un factor importante Teniendo en cuenta que a veces en el uno contra uno Es importante que el arquero salga rápido Pero igual Bandersar, pues mejora todo lo que tenía En la carta medio La verdad es que es un arquero con muy buen posicionamiento Con muy buenos reflejos El Sake también lo hace, bueno, prácticamente igual Pero ya es tema de cada uno, ¿no? Acuérdense que está en Iconswaps Y por si alguno de ustedes se lo piensa en canjear, adelante Por otro lado, tienes a Casillas, chicos Y la única pega para mí de Casillas es la talla Es cierto, es rápido, tiene muy buenos reflejos Muy buen posicionamiento Saga también muy bien Pero a mí personalmente Casillas Pues no me llega a dar esa confianza Que me podría dar un Bandersar Por el tema de las tallas ¿Habrá gente que le da mejor Casillas que a Bandersar? Sí, si eres de uno de ellos También lo dejas en comentarios Y finalmente tienes Ayashin Que bueno, como no tiene la boina Tampoco es que lo recomiende tanto Y más que todo por el precio más de medio millón La diferencia de Bandersar No te da los links que te da Bandersar, ¿no? No hay jugadores rusos centrales O si hay alguno de ustedes que me lo quiera decir Y querer poner a un jugador de bronce de Rusia Pues adelante Pero por lo demás este Ayashin Quiero destacar que es un arquerazo Porque ya he probado las cartas anteriores de Ayashin Y a mí personalmente me gusta mucho este arquero Habrá gente que me diga que no Le fue muy mal con Ayashin Que es el peor medio millón que han gastado en su vida Y la verdad es que igual Gastarte medio millón de un arquero Me parece una barbaridad Si te tocó en un icono moments Bien Si te tocó en algún asegurado Está muy bien Pero que ahí tú pagues más de medio millón Me parecería demasiado Y salvo que bueno Tu equipo valga 40 millones Pues te podrías dar ese lujo De jugar con este Ayashin Por lo demás chicos Lo de siempre Quédense con el arquero Que mejor rendimiento les ha dado Simple y sencillamente Pasamos ahora con los laterales derechos chicos Y acá tenemos algo de novedades Con respecto a Bueno Lo que he venido recomendando actualmente Empezamos con LAN chicos Una carta que Solamente lo recomendaría Si es que en verdad Necesitas los links Y no te hiciste a da costa Nada más que eso Da costa es mejor Tranquilamente este LAN Es muy prescindible Porque algo que les quiero decir chicos Es que los iconos baratos A día de hoy No valen la pena O sea Si vas a encontrar un jugador Por 100 120 150 Pues algo El tema de los links No valen mucho la pena Pero eso sí chicos La mayoría de jugadores Por menos de 100k Ni uno vale la pena Salvo en el arco Que bueno Pues ahí es diferente Pero de lateral Mediocampista o delantero Ningún jugador Por menos de 100k Si es icono Merece la pena Incluso te diría 150k Pero bueno Este LAN Hagamos una excepción Unas estadísticas Que no son nada malas Incluso si lo puedes reconvertir En ese no te oye mal Pero Algo de carencias A día de hoy En el término medio chicos Tenemos a San Brota Y a Sanetti San Brota Que a mi personalmente Me encanta siempre chicos Y lo digo de una manera No homo Pero es que sinceramente A mi San Brota Me ha parecido una carta Muy polifuncional Como lateral derecho Como central Como MCD Como MC Como lateral izquierdo Y la verdad es que Yo estoy muy muy satisfecho Con el rendimiento De este jugador Año tras año Así que si alguno de ustedes Puede ir por San Brota No se va a arrepentir Ya saben que cuando lo quieran Dejar de utilizar Si es que les ha salido Intranferible Pues pueden reconvertirlo A MCD o MC Y les va a ir muy bien Incluso revulsivo Luego tienes al Pupi Y Sanetti chicos Que la verdad No es de mis cartas Favoritas como lateral Creo que su mejor rendimiento Está en el medio campo Pero también tienes una opción Dos de skills Cuatro de pierna mala Si por ahí quieres Linkear a Romero Pues no está nada mal Por el precio que está Que es 255 mil monedas Ya finalmente tienes A Capita Y a Cafu Dos jugadores Que ya había hablado anteriormente En el rango de precios De la selección brasileña Y bueno La verdad es que Carlos Alberto Como reitero Es un jugador más defensivo Cafu por las skills Porque bueno En general tiene un mejor pase Va bastante mejor En ataque Así que yo creo que Tendrá un Carlos Alberto Es prácticamente Tendrá un central De lateral Y Cafu Pues si te va a dar Una mayor amplitud Una carta buenísima Pero la verdad es que Yo me quedo con relación Calidad-precio Con San Brotan chicos Si ustedes van a ir Por alguno de los otros También son buenos Sanetti no me llega a convencer Todo Y Lan pues Salvo que necesites ese link Más allá de eso No lo recomendaría Pero Carlos Alberto Y Cafu Son muy buenas cartas El tema de gustos Ya va a cuenta propia Pasamos ahora Con los centrales chicos Y acá tenemos A Ferdinand Y a Capita Esta vez en su versión Baby, Ambus Vivich, Ferdinand Y Desaili en su versión Moments Y Maldini Y Maldini Momentos también Los vamos a hablar Primero empezamos Con Ferdinand y Capita chicos Yo creo que a día de hoy Estos dos centrales Ya sigan quedando algo cortos Empezando porque A Ferdinand pues Tengo que colocar algo barato Y para mi Bueno, bonito y barato Es siempre este jugador Es un poco tronco Si, pero tiene muy buenas animaciones No tiene muy buena salida Este men es solamente Para ir a chocar Defender Y cubre muy bien los espacios Es una carta buena Si, es meta A día de hoy Ya se va quedando algo corto Por otro lado Tiene esa Capita chicos Que justamente lo que decía Es un central Mejor que lateral A gusto personal Y debo decir Que esta carta Ya se queda un poco corto También a nivel de ritmo 82 de ritmo Estas alturas Pero por lo consecuente Tienes una muy buena defensa También una muy buena salida Y un regate Bastante bueno chicos Para hacer central Así que Digamos que se puede sentir Un poquito más rápido De lo que puede decir la carta Justamente por ese regate Y además te da link Con brasileros Que no va nada mal Pero yo creo que A estas alturas Hay muchísimos mejores centrales Que estos dos Y por menos precio En el término medio chicos Tenemos a Vidich Momentos A Ferdinand Momentos Y a Desaili Momentos chicos Y acá vamos a hablar De cada uno rápidamente Primero Vidich Un central que Pues no destaca mucho Por el pase Ni por el regate Pero tiene una muy buena defensa Y un muy buen físico Animaciones muy buenas A diferencia del Prime Este men al menos corre Y sinceramente Este Vidich Pues no lo recomendaría tanto Salvo que necesites ahí Meter un arquero Bueno Un central icono Y no tengas muchas monedas Luego tienes a Ferdinand Moment chicos Que al igual que el Baby tiene algunas carencias A nivel de regate Incluso peores Porque tiene menos dos A regate Pero mejora muchísimo A nivel de defensa Y a nivel de físico También considerablemente En el pase se puede ver Una mejora de cuatro puntos Que tampoco es que se sienta mucho Pero bueno La verdad es que este Ferdinand A gusto personal Siempre me ha parecido Una cartaza Más allá de lo que digan Más allá de lo que digan Las estadísticas Yo siento que los iconos Muchas veces tienen Como digamos Unas estadísticas escondidas Que pueden rendir mejor Incluso de lo que dice la carta Finalmente tenemos A Desaili chicos Que para hacer link francés Pues viene bastante bien No tiene tampoco Regate Porque es bastante tronco Y tampoco tiene salida Porque es muy mal pasado Así que Yo recomendaría este Desaili Solamente en caso Que necesites link con franceses No pongo a Blanc chicos Porque Desaili me parece mejor Y quizás si alguno de ustedes Tiene alguna otra Prefilexia Puede ser el Mammoth O por algún otro Pues yo no le deje en comentarios Para mi gusto personal Ni Blanc Ni Campbell A día de hoy Pues sería muy útil Incluso Blanc Podría haberlo puesto Pero creo que ya se va quedando Con algo corto Comparado con vuestros tres Que puedes conseguirlo Por un digamos Precio similar Finalmente tiene A Maldini Prime Y A Maldini Momentos Y por qué no recomiendo El medio de esas alturas Porque es muy endeble Chicos Es un jugador Que físicamente No está tan a la altura De lo que estamos Actualmente en el meta Y el Prime Incluso Tiene algo de carencias En ese aspecto Pero Aún así Las animaciones de Maldini El body type que tiene E incluso la movilidad Que pese a tener 69 de regate Lo hacen un central Bastante bueno Incluso a día de hoy Por casi 800k Finalmente Maldini Moment chicos Que está en SBC también Que se lo pueden craftear Si alguno de ustedes Tiene las medias Lo he probado Bastante Incluso este es el Segundo año Que tengo a Maldini Probándolo Y la verdad es que Este Maldini Pues siento que es Un muy buen central Muy buenas animaciones Defensivamente Es bastante completo Pero Como lo vuelvo a reiterar Por 1.8 millones A mi personalmente Me parece mejor Marquinhos Totti O Tots O Rubén Díaz Totti En ese aspecto Que esté Maldini Y la verdad es que Bueno Salvo ni te en los links O ni te en el meter Ahí en un central Que sea icono Bien De que es bueno Es buenísimo Si no lo voy a negar Pero creo que por el precio Puedes conseguir algo mejor E incluso una dupla De centrales Militao Está mucho menos Pero ya es cuestión De gustos personales Si yo tuve que elegir Una pareja de centrales Calidad precio Porque está más que obvio Que Mientras más caro acá es mejor Definitivamente Maldini se va a colocar Como el mejor central icono Pero calidad precio chicos No me vendría mal Usar a Ferdinand Momentos Que está de unas 515k Con ese village La verdad es que Creo que por ahí Se pueden desenvolver muy bien Incluso podría utilizarlo Antes que desayen Pasamos ahora Con los laterales izquierdos chicos Y acá tenemos a Zambrota Otra vez Como un pesado Que siempre lo voy a recomendar Porque es absolutamente bueno 87 de ritmo 86 de defensa 85 de físico No son las mejores stands A día de hoy Pero Por 100k Tampoco te puedes quejar No El Perdónenme chicos Pero es el único Que se exime de esa regla De menos de 100k Es basura Perdónenme Zambrota El no merece estar en eso Porque con todo Pese a sus limitaciones A día de hoy Porque en su momento Obviamente que era una bestia Pero ya con el meta que estamos Y con las cartas anchetadas Que tenemos Yo creo que algo de rendimiento Les puede dar Incluso me atrevo a decir Que va a ser mejor Que algunos centrales Que los pueden Bueno laterales izquierdos Que puedes encontrar Por un precio similar Así que no vendría mal Utilizarse Zambrota Teniendo en cuenta Sus 5 de pierna mala Luego tenemos en el término medio A Cole chicos Esta carta que salió en SBC también Y que a día de hoy Pues tiene algo de carencia 2 de pierna mala Eso si tiene 4 de skills Pero no tiene las 5 de Zambrota Y tiene un ritmo Bastante bueno Un pase y un físico Que están bastante bien Creo para hacer un lateral Tampoco es que le voy a exigir Que tenga un físico brutal Pero en términos generales Esta carta de Cole Pues te va a ayudar muy bien Con los links con ingleses Y el rendimiento no es malo Por último tenemos A Roberto Carlos Que a mi personalmente Me parece algo sobrevalorado Chicos Yo les debo decir Que a mi nunca me ha gustado Roberto Carlos Hablo de la carta en FIFA Porque obviamente Como joder increíble Así que el precio De 890 mil monedas Se me hace algo caro Recomendable Solamente si Necesitas links verdes Con brasileros Y en verdad Te gusta mucho el jugador O quieres patear tiros libres Con él Sería la única forma Porque a mi criterio Hay cartas Davis incluso Tots me parece mejor Que ese Roberto Carlos Y se los digo Habiéndolos probado Habiendo utilizado Este Roberto Carlos No me iba a convencer Pero habrá gente Que le vaya muy bien Con este Roberto Carlos Y esté bastante satisfecho Por un poquito más Te fichas a Marcelo Food Capitans Y le da mil vueltas Ese Roberto Carlos Vamos ahora con el medio Centro defensivo Chicos Y acá voy a hablar De Desaily brevemente Y por qué lo he puesto acá Chicos Si lo he puesto Desaily acá Es para que lo reconviertan A central Como en MSD No sirve Nada más Eso tenía que poner A un jugador barato Y bueno Desaily era la única opción Luego tenemos a Mataus Medio chicos Y a Petit Momentos Dos jugadores Con características Digamos Similares en algún aspecto Pero no tan parejos Teniendo en cuenta Que Mataus Es un poquito tronco Pese a ser un jugador bajito Y Petit pues tiene Mejores estadísticas generales Pero a mi criterio chicos Yo creo que el que es más MSD Es Petit Definitivamente Mientras que Mataus Es más un MSD Pero bueno Ponemos la carta aquí de 91 Porque es la que sale como MSD Luego tenemos a E100 Y a LAM Chicos E100 que lo van a poder canjear Si es que han juntado Todas las fichas de token El día viernes O sea el día de mañana Y personalmente No me llega a convencer De todas estas alturas Yo he usado E100 momentos En FIFA pasados Y creo que las cartas Que le sacaron en los FIFA pasados Eran mucho mejores que este 100 Aún así no es una mala carta Pero creo que a día de hoy Pues por 460.000 monedas Te puedes conseguir Mejores volantes mixos O mejores volantes defensivos Que este 100 Tranquilamente Ese Kessie O un Tonali Te van a ir mejor Que este jugador Luego tienes a LAM Momentos chicos Que a día de hoy Pues igual sigue siendo Un SBC recomendable Por si algunos Ustedes se lo quieren hacer El tema está en el físico Que a veces las divididas Pues puede perderla Por lo demás Buen ritmo Está en todos lados Es una versión similar A la de Kimmich Chicos Por si algunos Ustedes tienen el TOTS Pero este LAM La verdad que va Bastante bien chicos Creo que estas cartas En general Si bien es cierto Ninguna está a un nivel Super top top Como para compararlo Con los mejores MSD del juego Tampoco es que esté tan mal Pero vamos a hablar Un poquito más De quien es el mejor MSD Porque está como MC Y si chicos Hablo de Vieira Pero para antes de hablar De Vieira Voy a empezar con lo barato Chicos Empezamos con Seedorf El Pedrolo Una carta que a día de hoy Ya tiene carencias A nivel defensivo Igual lo pongo Con un medio centro Por menos de 100k El único barato Que podrías utilizar A día de hoy Por 75.000 monedas Pues no está nada mal Luego tienes el término medio Chicos A Matthaus Prime Y a Vieira Vieira pensado más en MSD Lo pongo como MSD Porque su carta dice MSD Pero ya saben que Vieira es un MSD Disfrazado de MSD en posición Acuérdense que defiende Con las tres piernas Y eso es algo muy positivo Para un jugador Que quieren en marca 86 de defensa 89 de físico Siempre es fuerte Como una roca chicos Así que este Vieira Viene bien para aquellas personas Que no tengan tantas monedas Para el momento Luego tienes a Matthaus Prime Chicos Que a diferencia del Moments Pues se queda algo corto En algunas estadísticas O bueno Diría más que todo Que no se queda corto En nada Pero si en el regate Pero bueno Igual 775.000 monedas A día de hoy Recomendaría bastante más Irse por el Matthaus Moments Si es que van a poder Hacérselo en Icon Swaps Luego hablamos de Gullit medio chicos Y no del Baby Porque saben que el Baby Nunca ha servido De Vieira momentos Que es incluso una carta Mejor de MSD Porque MSD pues Yo creo que Alguien con 3 y 3 Y con esa movilidad No va a ser el mejor Matthaus Momentos Que si es buenísimo Incluso a día de hoy Y además Gullit Prime Y Gullit Momentos Chicos Primero vamos a hablar Del Gullit medio La cuestión está En que este Gullit Con el ritmo que tiene Con el pase Con el físico Además de 5 de pierna mala Se sigue posicionando Como un gran MSD Quizá no el mejor Y quizá esté a la sombra De jugadores como Bellingham Pero aún así Creo que la carta media Sigue siendo utilizable Vieira momentos chicos Es un jugador más Como les dije Tirado para la defensa Es un MSD Y si alguno de ustedes Lo quiere hacer Pues yo se los recomiendo Igualmente Es una carta muy buena Quizá no está tan buena Como el año pasado Pero aún así Sigue siendo recomendable Matthaus Momentos chicos Es una auténtica bestia La verdad es que tiene Todas las estadísticas Casi por encima de 90 Solamente le falta el regate Y el físico Pero aún así Creo que este Matthaus Tiene todo lo necesario Para seguir rendiéndote Incluso casi al final De los juegos chicos Por último tienes A Gulit Prime Y a Gulit Momentos Dos cartas prácticamente Dos cartas prácticamente Prohibitivas chicos Porque el precio 4.7 millones para el Momentos Y 2.1 para el Prime Chicos Ya va a depender De cada uno de ustedes Cuál es el MSD Que va a escoger Yo personalmente Si quiero un equilibrio Entre ataque y defensa Definitivamente me voy por Matthaus Porque por 1.7 No va nada mal E incluso lo viera Pues si quieren algo más defensivo Definitivamente es una gran opción Pasamos ahora Con el medio centro Ofensivo chicos Y acá pues No tenemos nada barato Barato Porque el único Que podría recomendar Es a Netbet Solamente por su 5 De pierna mala Que lo recomienda En general pues no Pero tenemos que poner Alguien para no solamente Llenarnos de jugadores caros Netbet una carta Que es meh Pero bueno Hay gente que es su ídolo Pues podría hacérselo Luego tenemos A Ronaldinho A Kaká A Zidane A Pelé A Maradona Y a Pelé Momentos Chicos Ese Maradona va a estar carísimo Por justamente el poco stock Por así llamarlo que tuvo Ya que lo retiraron del juego Actualmente solamente Se puede conseguir Comprándolo No pueden obtenerlo Ni por un SBC asegurado Ni en absolutamente nada De lo que tenga que ser sobres Así que Lastimosamente A Sembaradona Se compra Si es que quieren tenerlo Primero empezamos con Ronaldinho Medio chicos Que en su tiempo Bueno cuando el juego Todavía estaba en diciembre Se convertía un dios Actualmente ya creo que Se sienten algunas carencias Sobre todo a nivel de tiro Pero no deja de ser recomendable Igual tener un jugador Como Ronaldinho Kaká Moments Es el único Kaká Que recomendaría a día de hoy Ni el Baby Ni el Medio Y el Prime Podría ser un poquito Pero creo que el Moments Es el único que está a la altura De lo más meta Teniendo en cuenta que Es un jugador Que no está Como en los años pasados Pero aún así La carta es bastante buena Con ese dribbling Con ese tiro Con esa regata Y además un muy buen pase MCO puro Zidane por otro lado chicos La hace de MC Más que de MCO Porque a ver El body type No es tan ágil Tampoco de este Zidane Hay veces que le falta Algo más de movilidad Para poder ser un media punta O un MCO Como MCO Va espectacular Según ustedes lo quiere probar ahí Con una carta de sombra suficiente Solamente tiene que desenvoltearse En la poca suma De 3 milloncitos Vendes ahí al Insight Que te tocó Y por ahí un par de if Y ya tienes para Zidane Finalmente tienes A Pelé Prime chicos A Maradona Momentos Y a Pelé Momentos Pelé Prime chicos Que a 3.3 millones Tampoco se me hace nada barato Pero bueno Es lo que hay actualmente En el mercado Maradona Momentos Que 7.8 millones chicos Que barbaridad Nunca Maradona estuvo tan caro Y solamente es por el hecho De que no está en sobres Porque tengan en cuenta Que este Maradona Tranquilamente Si estaría en sobres ahorita Yo creo que estaría entre Los 3 millones 3.5 No para costar tanto Definitivamente Sabiendo que Pelé en el juego Me parece una mejor carta Chicos El Pelé Momentos Que es la auténtica maravilla No recomendaré tantos en Maradona Salvo que sea tu ídolo Y tengas 8 millones Casi para gastarte en el Pero si quieres calidad Y no quieres gastarte Los 8 Puedes gastarte 6 Por Pelé Momentos Chicos Igual estas 6 cartas Son muy recomendables Teniendo en cuenta Que Ronaldinho Y Kaká Son los baratos Por así llamarlo Porque tampoco es que Un millón sea barato Pero tienes un jugador Sobre todo en el caso De Kaká Momentos Y que además Tiene un rendimiento Muy muy bueno Vamos ahora con El extremo derecho Chicos Y acá tenemos Una carta Que no es extremo derecho Como tal Me refiero a utilizarlo Pero que está como extremo derecho En su posición Quiero hablar de Swansteiger chicos Una de mis leyendas De mi club Que cuando lo paquí La verdad es que no tenía Nada de ilusión Y creo que al final Pues se hizo una buena Temporada Por así llamarlo Dentro del equipo Pero como MC No como MCO Ni como MP Ni como DC Ni como extremo No MC chicos Este jugador Es buen MC La verdad que los Warrakes me ayudaban Bastante Incluso marcó varios goles Les puedo hablar Con Swansteiger Con más de 200 partidos A mi personalmente Me parece una carta buena Así que lo puedes meter Como MC Luego tenemos a Best Prime A Luis Figo Moments Y a Garrincha Prime en el término medio Chicos Best que a día de hoy Si alguno de ustedes Pues necesita un extremo Que corra Y que se mueva bien Por la banda Tienes a Best Si quieres a un jugador Para reconvertirlo a MCO Tienes a Figo Porque pese a tener Un mejor dribbling Entre comillas Que ves Figo Siento que su body type No es para ser extremo Y que se desperdicie Algunas estadísticas Que van mejor Como MCO Por último Tienes a Garrincha Prime chicos Que es un muy buen Regateador Tiene un dribbling Bastante top Pero eso si Le hace falta Un poquito más de tiro Y un poco más de ritmo Así que una carta de cazador Vendría bien Finalmente tienes a Best Momentos Y a Garrincha chicos Y en el caso de Best Momentos Pues yo creo que A estas alturas Mucha gente lo canjeó Mucha gente estuvo con este Best Y va bien Jugador para correr Jugador que se desenvolve Muy bien por banda Aunque le falta Todavía esas 5 skills O 5 de pierna mala Que no tienen los jugadores De este tipo Por otro lado Tienes a Garrincha chicos Que es una carta Muy infravalorada Como lo dije No hay mucha gente Que lo vaya usando Pero la verdad Es que esta carta Es buenísima chicos Regatea muy bien Tiene un tiro Bastante mejor Que la carta Prime Que se nota Y además Tiene un pase brutal chicos Así que si lo quieren Reconvertir a MCO También es una muy buena opción Pero Garrincha Dámelo siempre Calidad precio chicos Yo me iría la verdad Es que por Best Me parece una carta De 420k Bastante buena Aunque el Prime De Garrincha Tampoco se me antoja Nada malo Pasamos ahora Al extremo izquierdo Y si gente No recomiendo otro Más que Ronaldinho Prime All Moments Nada de ningún otro jugador Como Geeks Ni el acosador de Evermars Ni ninguna de esas cartas chicos Solamente está entre Ronaldinho Y Ronaldinho Momentos Que son caras Si Son excesivamente caras También Hay mejores jugadores En esa posición Por ese precio Si Tranquilamente Por el Moments Puedes ficharte un Vinicius O un Neymar Que tranquilamente Te pueden dar incluso Estudando mejor Que este Ronaldinho Pero El hecho de ser Ronaldinho El nombre pesa El ser icono también Y además El tener links con brasileros Es una gran ventaja Pero es prohibitivo Para la mayoría Salvo el token Con un icono Prime o Moments Afortunado En tener a este jugador Por último chicos Delantero centro Y acá podría llenar Toda la pantalla De 20 delanteros centro Así que solamente Voy a poner A los que me parezcan Los más relevantes Chicos Que habrá faltado Algún otro Pues sí Pero no quería llenar Esto de 4 Cruyff No quería llenar Esto de 4 Eusebius No quería llenar Esto de 4 Nazarios Aunque en el fondo Son 3 Ya que el Baby No lo recomiendo Así que acá Quizá me voy a extender Un poquito más Hablando del por qué Escogí a estos Y no a otros Que tranquilamente Algunos de ustedes Me van a estar reclamando Diciéndome que les va muy bien Así que chicos Déjenme explicar primero Primero quiero decirles De que entre lo barato Tienes a Torres Y a Dalglish Que hay otras opciones Dentro del centro delantero Pues sí Tienes a Raúl Moments Que también creo que es una carta Barata Y que no es nada malo Tienes otras opciones Como puede ser también Cantona Baby Cantona Medio Cantona Prime Y hablando de todo eso Pues nos pasamos Media hora En solamente hablar de delanteros Así que Yo recomiendo este Dalglish Para aquellas personas Que puedan ir por él Si todo lo han canjeado En Swaps bien Un delantero con 5 de pierna mala No tiene tanto pase Pero tiene un desenvolvimiento Muy bueno A nivel de Killer Por otro lado Tienes a Torres chicos Que no tiene las 5 de pierna mala De Dalglish Pero aún así Es un delantero bastante bueno Con un buen ritmo Con un buen tiro El dribbling no está nada mal Aunque sí También igual le falta Algo más de pase Que este Dalglish Pero eso sí Tiene más presencia física Que es importante Luego tenemos a Pelé A Utreño Moments A Eto Moments A Eusebio Prime A Cantona Moments Y a Henry Moments Chicos Voy a hablar cada uno de ellos Primero Pelé Es recomendable en todas sus cartas A día de hoy Sí, el único jugador en sí Que creo que tiene Todas las cartas buenas Incluso top En estos momentos Empezando desde el Baby Hasta el Moments Pelé Es una auténtica maravilla Se desenvuelve muy bien Por banda Como media punta Como MCO Como DC Tú lo quieres poner donde quieras Igual te va a rendir Butragueño La única pega chicos Es que no tiene skills Aunque tiene una 5 de pierna mala Brutal Yo tenía el Prime Lo sigo teniendo Pero ya no lo uso Y la verdad es que el Moments Mejora mucho Incluso la movilidad Que pese a tener las 3 skills Es un killer igual Dentro del área Esto por otro lado Te da mucho más Que Butragueño El tema de skills Por esas 4 y 4 Pero pierdes un poquito De pierna mala Justamente por esa razón Un delantero potente Un delantero que no será Tan ágil como Butragueño En el aspecto del body type Y justamente Pues esa ventaja La tiene el español Pero que igual Es recomendable Para aquellas personas Que lo quieran utilizar Como deseen Por otro lado Tienes a Eusebio Prime Chicos Que ya saben Que pesado que es Eusebio Si te lo tienes que enfrentar Es una pesadilla Porque es una versión mejorada De Ben Yedder 5 de pierna mala Un equilibrio brutal Porque se desenvuelve muy bien En el área Y sobre todo La movilidad que tiene Es absolutamente magistral Cantona Moment Chicos Es una carta Que yo le guardo mucho cariño Desde el año pasado Cuando me dio el Elite Y esta carta Esta vez Puedo destacar mucho esta carta Ya que es un SBC Que recomiendo bastante A día de hoy incluso Yo me lo hice En cuanto salió Le dije que me iba a ser a Cantona Y la verdad es que estoy muy satisfecho Un jugador que te gana mucho por arriba Que tiene muy buen tiro Y que incluso Es muy buen pasador Con la pega de No ser tan ágil Y además No ser tan rápido Como otros delanteros Se pueden sentir A este men Tu le pones un jugador Que corre En la defensa Y tranquilamente Lo va a alcanzar siempre Es muy difícil Ganar un balón en profundidad Por velocidad Porque lo puede ganar por cuerpo Pero por velocidad Difícilmente va a ganarte Aún así Yo lo recomiendo bastante Un jugador con Muy buen juego aéreo Con muy buen tiro Y además que es completísimo Luego tienes a Henry Moments chicos No me gusta mucho el Prime Pero el Moments Si es una carta que recomiendo Lo pude probar justamente Por su préstamo Y debo decir que este Henry La verdad Me ha parecido Bueno Un jugador que puede incluso Ir por banda Y que además Pues es un delantero Killer dentro del área Quizá en ese aspecto Muy similar a Eto'o Aunque creo que Eto'o Con todo me gustó Más en movilidad Pero el tema de ser francés De hecho que le ayuda más Al jugador En rey Así que Definitivamente es una carta A tener en cuenta Un poco más caro que Cantona Pero a mi criterio Pues no es mejor que Cantona Aunque si lo usas para correr Y no usas más skills Definitivamente te va a ir mejor Que Cantona Luego tenemos a Cruyff Chicos El Prime A Eusebio Momentos A Puskas Momentos A Cruyff Moments A Rinaldo Nazario A Rinaldo Nazario Prime Y a Rinaldo Nazario Momentos Que nos faltó el medio Sí Que faltó Eusebio En su versión media También Que nos faltó Eusebio Baby También Que faltó Cruyff Baby Medio También chicos Pero Cruyff es recomendable En todas las cartas Ya La verdad es que Les voy a ser sinceros Yo tengo ahorita el Moments Y me parece una auténtica maravilla Así que Cruyff Incluso El Baby Pueda rendirles bien Aunque yo creo que calidad Precio Si estamos hablando de eso Creo que puedes encontrar Alguien mejor En alguna otra línea Luego tienes A Eusebio Momentos chicos Que mejora lo del Prime En prácticamente todo E incluso tiene una definición Brutal y bárbara Y así que bueno Eusebio que decir Siempre ha sido una pesadilla En todas sus versiones A Puskas Momentos chicos Es el único Puskas Que recomendaría a fondo Aún así es carísimo 3.6 millones Por la mejora de skills Y pierna mala Un Puskas con 5 skills Con 4 de pierna mala Con un desenvolvimiento Bastante bueno Va a ser recomendable Siempre chicos Mientras que el Prime Se queda con 4 y 3 Y las otras cartas de Puskas Se quedan totalmente igual Así que en ese aspecto Pues el Moments Tiene una ventaja Notable Luego tienes A Cruyff Momentos chicos Que a mi criterio La verdad es que lo coloco En top 5 mejores delanteros De todo el juego Comparable tranquilamente Con el Nazario Momentos Y con el Nazario Prime Y aún así les puedo decir Que no tiene mucho Que envidiar a este Cruyff Y así que les digo Que si alguno de ustedes Puede pagar esos 5.5 millones Que cuesta No se va a arrepentir A mi criterio Mejor que el Prime De Nazario Y bueno Con el Moments Puede ser discutible Habrá gente que le guste más Habrá gente que le guste menos Pero aún así Cruyff es una de las mejores Cartas que puedes encontrar A día de hoy chicos Una verdad suerte tremenda Al haberlo sacado Así que no puedo estar Más contento con esta carta Este ha sido un recuento chicos De los iconos En todas sus versiones Si ustedes creen Que faltó alguno Si creen que no debió estar Alguno de estos Quiero que me digan comentarios Si que habrá muchos comentarios De opiniones divididas Así que están para debatir abajo Los voy a estar leyendo Y ya nos estamos viendo En el próximo video Adiós